En este momento me encuentro minando caspa, la moneda que en los últimos días, las últimas semanas se está poniendo bastante de moda entre los mineros y no por el tema del minado dual o minado triple sino minar simplemente caspa porque desde que ha llegado a lo que es la plataforma de Coinex ha casi que duplicado su valor caspa, entonces todo esto ha sido una repercusión en lo que es en el rendimiento de la minería. En el vídeo del día de hoy te quiero compartir cómo minar caspa tanto en lo que es Hiboes y cómo configurar también la minería en Windows. Aprovecha al máximo las oportunidades que te brindan los mercados de criptomonedas. En Coinex crear tu cuenta y comenzar a operar en futuros tarda menos de 5 minutos. A diferencia de las transacciones normales, cuando operas en futuros puedes ganar dinero tanto con la suba de precios como con la caída de los mismos. Tan fácil como elegir tu criptomoneda favorita, seleccionar tu nivel de apalancamiento el cual multiplica tus posibilidades de ganancias y riesgos y ya estarás listo para operar como los mejores traders. Coinex haciendo más fácil el trading de criptomonedas. Excelente, para comenzar con lo que es el tutorial, les voy a dejar en la descripción esta página web que ustedes están viendo, donde les traje toda la guía detallada de cómo minar caspa pueden ir leyendo paso a paso y vamos a tener, como ven aquí, el procedimiento para minar caspa tanto en lo que es Windows, va a venir lo que es la explicación y todo lo que van a estar necesitando. En mi caso personal, he probado la minería de caspa tanto con LoLminer y con Gminer y más o menos he tenido rendimientos similares. Para lo que es el tutorial, vamos a estar utilizando lo que es LoLminer si lo querés descargar, como dice acá, en el siguiente enlace abres en una pestaña nueva y te va a mandar a la página oficial de GitHub de LoLminer descarga la última versión, la que diga Windows. Muy importante que te descargues esa versión en lo que es tu computadora. La descargas como yo hice aquí y luego descomprimes. Una vez que tienes el archivito, la carpetita, vas a entrar, vas a bajar casi que hasta el final y te vas a encontrar con el archivo min caspa o minar caspa. Le vas a hacer simplemente clic derecho, editar y acá lo único que hay que cambiar lo único que hay que cambiar es en el apartado de la pool yo te estoy aconsejando mucho que uses la pool de Wully Pully puedes usar la pool que más te guste a ti, es igual yo en el caso de lo que es el tutorial utilizo mucho la pool de Wully Pully me agrada mucho y lo mismo, si quieres encontrar el tema de la pool acá donde dice sobre la pool, recomiendo Wully Pully acá tienes el enlace, hace clic derecho, vas a abrir y te va a enviar a lo que sería aquí, la pool de Wully Pully al apartado de caspa vas a ir aquí donde dice conexión y te vienen los diferentes servidores para minar lo que es caspa en mi caso personal seleccioné a que dice Estados Unidos le hacen el botoncito de copiar como hice ahora y lo pones aquí, eso es lo único que tienes que hacer y lo otro que tienes que configurar es tu wallet acá va a venir por defecto lo que es la wallet de los desarrolladores de LOL Miner yo puse lo que es mi wallet de caspa me vas a decir super, donde conseguimos una wallet de caspa también bien simple, si necesitas una wallet de caspa la pueden obtener en CoinEx aquí le comparto el enlace para crearse una cuenta en la plataforma de CoinEx te la puedes ir a crear o si ya la tienes creada simplemente luego de que tengas creada tu cuenta de CoinEx vienes aquí al apartado principal vas a ir a la sección activos al apartado de depósito vas a seleccionar la moneda caspa como estás viendo ahora y acá te aparece tu dirección propia para que puedas depositar caspa acá vas a tener una facilidad muy grande los pagos de la pool directamente te van a llegar aquí a CoinEx y tú o puedes tener la opción de que las quieras holdear empezar a guardarlas o cambiarla por cualquier otra criptomoneda o sea que ahí tienes toda la facilidad a la hora de minar caspa copias lo que es la wallet que te está dando CoinEx vienes aquí y la reemplazas luego de la wallet pones un punto y le pones el nombre que le quieras poner al rig yo le puse al rig super windows eso sería todo no hay que configurarle absolutamente más nada podemos cerrar aquí una vez que editamos todo en tu caso le darías en guardar muy importante lo siguiente este es un consejo que te voy a dar y creo que va a ser lo más fácil para todos los usuarios que estén minando caspa miren vas a abrir lo que es el mci afterburner lo vas a instalar obviamente en tu computadora y aquí caspa es un algoritmo que depende más de lo que es el núcleo de la tarjeta gráfica y no tanto de la memoria de la tarjeta gráfica por lo cual no es necesario como en otros algoritmos de ponerle mucho memory clock viste que cuando mirábamos ethereum le poníamos 1200, 1000 aproximadamente en el caso de mi tarjeta una 3060 acá simplemente lo que yo he visto que poniendo el valor en cero es suficiente vamos a platicar más adelante porque hay algunos que incluso usan valores negativos yo te voy a decir mi experiencia personal si tú tienes otra experiencia personal también la puedes dejar en los comentarios pero bajo mi experiencia personal yo te voy a decir que lo que más importa cuando estás minando caspa es el core clock el valor de arriba ¿qué valores recomiendo? también te lo dejo escrito por aquí donde dice overclock para minar caspa o sea que vas a tener toda una guía muy completa te recomiendo que la leas vengas y leas aquí yo aquí me estoy salteando algunos pasos pero tú si quieres minar de forma correcta te recomiendo leer toda la guía y en el apartado de núcleo o core clock como ves aquí recomiendo valores aproximados de más 150 más 250 lo que para ti sea más estable mira yo le puse más 145 a lo que es el core clock y listo hago doble clic en el archivito de minar caspa va a comenzar a minar y lo que tienes que también tener en cuenta es el apartado del power limit entonces como estás viendo aquí en la configuración que yo hice en mi tarjeta puse los ventiladores los fans en 70 para que ya vaya enfriando recuerden que quizás ahora no va a dar el máximo de los rendimientos porque estoy grabando el video con la misma tarjeta gráfica que ahora estás viendo cómo funciona quizás si yo no estuviera grabando daría un poquito más de rendimiento entonces lo que tú puedes cambiar e ir buscando estabilidad es subir este valor quizás hasta 250 yo ahora no lo voy a hacer para que no se me vaya a quedar inestable lo que es la computadora pero ahí ya tienes minando caspa y no necesitas hacer absolutamente más nada que esto ya quedaría listo hay algunos que aconsejan bajar incluso el memory clock y ponerlo en negativo para que las memorias en teoría como no están consumiendo nada incluso ponerlas en negativo ok lo que voy a hacer ahora y eso incluso ayudaría a que la GPU la parte del núcleo se subiera un poquitito más lo que es el rendimiento también lo puedes hacer puedes jugar con eso pero para mí lo más importante cuando estás minando caspa es el power limit que le vayas subiendo o bajando cuanto más power limit le pongas como voy a hacer ahora más va a aumentar el rendimiento de la minería pero también va a aumentar la temperatura de la GPU nunca te pases de 60 grados centígrados trata de tener tu GPU por debajo de los 60 grados centígrados no te abuses no le subas mucho eso para mí es más que suficiente para poder tener un minado de caspa y que vaya de forma correcta eso sería todo por lo que es Windows una vez que terminas de minar puedes cerrar lo que es el programita ok puedes venir aquí no sé quieres apagar la compu lo que sea seguir jugando cualquier otra tarea vienes cierras la computadora le das aquí que vuelva todo a la normalidad como yo hice ahora y listo ahí ya está muy pero muy fácil es el minado de caspa en lo que es Windows como estás viendo y ahora vamos a pasar al apartado y te voy a explicar lo que sería lo mismo de cómo crearnos la hoja de vuelo en lo que es Hive OS para lo que es Hive OS entonces ¿qué vamos a necesitar en Hive OS? lo primero fundamental ir al apartado de Hive OS en el apartado de Wallet creas una Wallet nueva seleccionas la moneda que sea caspa entras la dirección de la Wallet como estoy haciendo ahora copio la dirección en este caso de la Wallet de Coinex la ponemos ahí le podemos poner un nombre no sé Wallet Coinex lo que ustedes quieran y le van a dar en crear en salvar yo la Wallet ya la tenía creada acá abajo caspa Coinex ya la tenía creada y lo otro que tenemos que ir a hacer es configurar nuestra hoja de vuelo y ya vamos a hablar también del tema del apartado del overclock entonces para la hoja de vuelo te voy a mostrar cómo cree la mía la voy a editar para que puedas ver es facilísimo y después más adelante vamos a hablar de los pagos también los pagos tanto si estás mirando en Windows o si estás minando en lo que es HiOS la moneda seleccionas caspa muy fácil la Wallet la que acabas de crear Wallet de Coinex luego la Pool Wully Pully y configurar la Pool yo seleccioné Estados Unidos PPLNS tú puedes elegir la que sea te recomiendo cualquiera la que quede más cerca a donde estás viviendo tú a tu locación le vas a dar en aplicar luego Setup Miner Config vienes seleccionas LoL Miner la última versión delates como estás viendo ahora LoL Miner delates y yo lo único que cambié donde dice Wallet puse Wallet punto super nada más le di un nombre al trabajador apliqué los cambios entonces ya viste caspa tu wallet de caspa de Coinex Woolly Pully LoL Miner Setup Miner Config le puse el nombre al trabajador y absolutamente más nada aplico los cambios y le voy a dar luego en lo que sería en Update ok en este caso lo voy a cancelar porque va a quedar exactamente como está funcionando ahora y ya estaría funcionando ahora vamos a hablar del Overclock vamos a hablar del famoso Overclock que he visto que rendimiento podemos obtener aquí si volvemos al tema de las memorias y de todo esto y de cómo funciona recuerden miren vamos a conectarnos aquí al red vamos a poner user contraseña 1 miner para ir viendo el minero el Overclock que estás viendo que yo tengo en todas las gráficas es el mismo Overclock que normalmente uso para lo que es el minado DTHW DTHF o de Ethereum Classic la única tarjeta que le cambié para el ejemplo de ahora es la primera es la que vamos a estar viendo lo que te voy a explicar va a servirte para todas las tarjetas que tengas para minar entonces vamos a ver el tema del Overclock donde dice Core Clock Offset como viste aquí tenés que usar valores de 150 o más 250 lo que se te acomode mejor a ti y al rendimiento que vayas obteniendo vamos a ver ahora mismo está dando 529 MHz lo que es la 3070 vamos a ponerle aquí valor de más 250 a ver si se lo aguanta el resto lo dejo igual pero muy importante cuando estén minando caspa tienen que ponerle ustedes un Power Limit no es como cuando en Ethereum poníamos el núcleo a una velocidad fija y no se necesitaba el Power Limit entonces aquí yo el Power Limit que estoy utilizando es algo bajo es de 114 el mismo voltaje o el mismo wattage que me consumía cuando estábamos minando lo que es Ethereum yo para no exigir la tarjeta más de eso que si se puede exigir más si se puede exigir más pero estoy con el mismo Power Limit que en Ethereum entonces lo que le cambié ahora es el tema del Core Clock entonces vamos a darle en aplicar ok eso se va a aplicar ahora y en teoría debería de rendir un poquitito más mira venían 529 vamos a ver si mejora un poquitito lo que es el rendimiento mira pasó a 545 o sea que le fue bastante bien entonces recuerden que hay que jugar entre esos valores más 150 más 250 ahora el otro valor que muchos lo están tomando en cuenta últimamente es el tema de las memorias yo las memorias las tengo tal cual como si estuvieran minando lo que es Ethereum entonces vamos a actualizar acá vamos a ver si ya nos aumentó lo que era el rendimiento mira 549 lo que es la primer GPU va bastante bien 549 acá todavía no se ve reflejado todavía no a ver voy a actualizar la página a ver si ya se ve reflejado ahí si no no lo está tomando bueno no importa tanto entonces para lo que es el tema de las memorias vamos a hacer la prueba que tanto mejora que tanto mejora este 549 que tenemos ahora vamos a ponerla en ceros a la memoria sin ningún tipo de overclock vamos a aplicar para lo que es la tarjeta la 3070 ok recuerden que esto que estoy explicando pueden hacerlo en todas las otras tarjetas no por ejemplo la 3060 le pondrían aquí en 250 luego en power limit la 3060 trabaja más o menos a 100 a 100 a 100 watts entonces para que vayan teniendo ustedes en cuenta cada tarjeta trabaja o ataje diferente lo más importante a medida que ustedes le suban el power limit es ver la temperatura de la gráfica si la gráfica se lo aguanta suban de a poquito el power limit de 5 en 5 capaz para que tampoco se pasen mucho de temperatura miren íbamos en 549 lo puse en 0 subió a 552 552 hay un número que se está moviendo mucho por internet que muchos dicen que las memorias es mejor ponerlas en menos 810 vamos a ver si lo aguanta entonces en high voice sería el doble las memorias ponerlas en menos 1620 vamos a ver si se lo aguanta o no se lo aguanta si ahora se cuelga ya confirmado de que no entonces muchos están diciendo que el menos 1620 en el caso de lo que están en high voice sería un valor muy bueno para las memorias un valor negativo vamos a ver si se lo aguanta si no se cuelga y si nos mejora algo el rendimiento mirá veníamos en 552 553 y mirá a ver ahora que tal nos va con esa nueva configuración de memoria 554 aumentó 2 mega hashes 555 entonces aparentemente el valor negativo de las memorias si está teniendo algún efecto no es mucho no de un 552 pasar a un 555 no sé no sé representa ni siquiera un 1% eso más o menos un 1% creo que es bueno ahí lo tienen hicimos todas las pruebas que ustedes quieran entonces con respecto a lo que es el overclock nuevamente si ustedes tienen alguna configuración mejor la dejan en el cajón de los comentarios igual tanto para lo que sería windows pero miren creo que ya no sube más de 555 me parece muy bien porque estamos minando a 114 watts el power limit a una temperatura de 51 grados la tarjeta está bien bastante bastante fresquita y bueno así lo podrían hacer ustedes con el resto de las tarjetas miren vamos a probar con lo que es esta 3060 para que a nadie le quede la duda vamos a ponerle más 250 las memorias en menos 1620 dijimos el ventilador en 65 y el power limit vamos a ponerlo en 100 lo pongo en 100 porque era lo mismo que me consumía minando ethereum tampoco quiero forzar mucho lo que es el consumo eléctrico aplicamos vamos a ver si esa tarjeta le va a aumentar obviamente que le va a aumentar el rendimiento es la segunda creo que es la que venía en 270 entonces ya para ir finalizando lo que es el video vamos a ver mira ya se pasó a 349 mega hashes muy bien entonces creo que el truquito exacto el truquito exacto para lo que viene siendo Hybo es menos 1620 ustedes hagan sus pruebas también personales creo que ese valor está bastante bueno creo que está bastante bueno quizás para otro es otro valor pero bueno a mi ese valor me vino muy bien en las tarjetas obviamente aquí el power limit va a subirse a 100 claro va a subir a 100 el power limit pero también va a estar subiendo lo que es el rendimiento miren la tarjeta comparada con las otras 3060 como me aumentó lo que es el mega hashes y me están aguantando bastante bien temperaturas de 52 grados 47 grados para nada se están estresando en el caso de los de Windows pueden venir a lo que es el MSI Asterbarner que aquí se quiere abrir el MSI Asterbarner y en el memory clock pónganle en el negativo y listo no se complican nada negativo 502 cuando estén minando y no van a tener mucha mucha complicación muy bien bandita ahí se los dejé espero que les haya gustado ustedes vayan jugando también con los valores si no les aguanta el valor de menos 1620 pónganse menos 1000 menos tanto y ahí lo van configurando a lo que su tarjeta vaya aguantando todas las tarjetas son diferentes y cada uno tiene que siempre ir encontrando el punto dulce pero más o menos ya nos dimos cuenta que el punto dulce es en el core más 250 las memorias en negativo y el power limit cada uno le va a jugar de acuerdo a la temperatura de la gráfica miren esta está en 48 grados vamos a ponerle 10 watts más a ver que hace miren le aplicamos 10 watts más está en 374 vamos a ver si aumenta un poquito más estaba en 374 debería debería de aumentar un poquito más a ver si ya lo si ya lo contempló ya lo tuvo ahí me parece que sí sigue en 110 el consumo 374 acá miren 383 ahí va ustedes hagan su cálculo personal de si les conviene o no ah para ir concluyendo van a preguntar de los pagos la pool de Willy Puli bien simple miren vienen aquí a la pool pegan la dirección de su wallet le van a dar en buscar y le va a decir cuál es el hash rate actual miren mi trabajador que se llama super está trabajando tantos giga hashes el super window fue el que usé hoy nada más para el ejemplo ya se desconectó y acá les va a decir cuánta caspa tienen acumulada en lo que es la pool cuando lleguen a un balance de 100 caspa el pago es en automático miren aquí caspa mínimo de pago 100 y los pagos son en automático deberían de llegar obviamente a lo que es su wallet de CoinEx creo que ya hicimos todo vimos la mayoría de los temas más importantes y fundamentales para que ustedes tuvieran la mejor guía para el minado de caspa si el video les gustó ya saben como siempre no olviden ayudarme con su like es muy importante para mí que se suscriban al canal activen la campanita y no me queda más nada que decirles que muchísimas gracias por haber venido a este video nos vemos en un próximo hasta la próxima bye bye chau chau se cuidan bye bye